Esta cuarta feria tiene el mismo compromiso, el mismo voluntad de ratificar esta voluntad política para que las familias puedan acceder a su vivienda. Estarán acompañando más de 30 proyectos habitacionales, de los cuales puedo hacer mención. Estarán presentes Residencial San Mateo, Condominio Paseo Condado Nejapa, Urbanización Betel, Colonia La Cruz, Urbanización La Virgen, Residencial La Rosaleda, Urbanización Valle Verde Cuarta Etapa, Quinta del Prado, Santa Catalina, Sendero de las Colinas, Urbanización Alto de Motastepe Cuarta Etapa, Residencial Santorini en San Juan del Sur, Residencial Rubén Darío, Urbanización Alto de Tiquitapa, Urbanización Las Flores, Urbanización Las Florestas, estos por ejemplo son en Masaya, Condominio El Cortijo de la Sierra, Vistas de Momotombo, Ciudad Campuzano, Ciudad El Doral, Apartamentos de la Sabana, Doral Deluxe, Praderas del Mombacho, Urbanización La Paz y nuestros emblemáticos programas Bismar Martínez como Camino del Río, Flor de Pino, Villa Jerusalén y Apartamentos Nueva Victoria. Solo ahí tenemos más de 30 proyectos habitacionales que estarán a la disposición de la familia.